Hola a todos, otra vez aquí en mi casa y hoy escogí este rinconcito porque es uno de mis lugares favoritos de la casa y precisamente porque hoy quiero abrirles mi corazón. Hoy vamos a hacer un video totalmente distinto a lo que ustedes han visto en mi canal de YouTube. No es nada fácil hacerlo porque acá me estoy viendo un poquito más vulnerable de lo que normalmente ustedes me pueden ver y quería preguntarles algo, ¿a ustedes no les ha pasado que cualquier cosa que ustedes digan o hacen, alguien más les va a comentar, les va a criticar o les va a... les arma un chisme sobre eso? Yo que vivo en un medio donde todas las miradas están encima tuyo, donde tú estás en el centro del huracán, pues es muy difícil uno salir sin algún mal comentario, entonces hoy vamos a hablar de eso. Acá yo quiero demostrarles que no soy una persona perfecta, no soy una mujer ni una presentadora. Uno A, tengo mis defectos, soy como cualquier otro ser humano, tengo mis flos, tengo cositas que tengo que arreglar y bueno, aquí vamos a recordar algunas embarradas que han tenido que ver mías en televisión. Acá me voy a confesar con todos ustedes y les voy a contar qué me pasó ese día, por qué estaba sintiéndome así, ¿por qué no vamos a hablar de eso? Para eso abrí este canal de YouTube, para que podamos hablar abiertamente de todo. Entonces, bueno, empecemos. ¿Recuerdan que yo era presentadora de farándula de RCN? Bueno, vamos a recordar ese momento. Esta embarrada está en muchas partes, está en varios blogs, está en varias páginas de internet, está en videos en YouTube. Desafortunadamente, ese día falleció el gran Fernando Soto Aparicio. Y me acuerdo que ese mismo día yo tuve que hacer todas las secciones y recuerdo que esa sección donde dice la gran embarrada fue la sección de la noche. ¿Qué pasa en esa sección? Que hay mayor rating, que las personas, muchas personas se están viendo, entonces hay más presión. Y me acuerdo que ese día, perdón, el día anterior decidí cortarme el pelo. Dije, ¿por qué no me va a hacer un look nuevo? Quiero verme diferente, quiero verme fresca, quiero hacer algo totalmente distinto. Entonces le dije a Víctor, mi peluquero, le dije Vic, quiero hacer algo completamente distinto. Quiero hacerme capul. ¿Qué opinas? Y a Víctor le pareció increíble, le pareció fascinante. Entonces me cortó el fleco y me dejó una capul un poco ya muy fashion porque la capul me llegaba hasta acá. ¿Sí, señores? No veía nada. No me estoy justificando para nada, pero quiero contarles qué estaba viviendo ese día. Ese día tuve que hacer todas las secciones y recuerdo que las niñas que me ayudaban en maquillaje en RCN me decían, Laurita, trata de subirte un poquito más el copete porque no se te ven los ojos, no se te ven las pestañas. Ayúdate un poquito, ven y te lo peinamos para que se te vea un poquito más arriba. Y yo les decía, no niñas, no me lo quiten porque el look es así, el look tiene que verse un poquito más así, un poco más fashion. Y bueno, yo por ser un poquito pelota, que no quise pararles bolas, pues cuando tenía que leer el teleprompter, cuando tenía que leer mis notas, cuando tenía que recordar todo lo que había investigado, en verdad lo que estaba enfocada era en mi flequillo. Estaba preocupada que no veía nada, preocupada que se viera bien, preocupada que registrara bien. ¿Y por qué? Porque uno siempre quiere salir perfecto. Pero en vez de estar concentrada en la información que tenía que dar, estaba concentrada en que se viera bien. Me acuerdo. ¿Y qué pasó? La embarré. La embarré. Me sentí tan mal. ¿Cómo me voy a equivocar con Fernando Soto? Aparicio. Fernando Soto apareció sin vida, fue lo que dije, porque no veía bien. ¿Cómo no voy a saber quién es este hombre tan importante? La rebelión de las ratas. En el colegio, todo el mundo lo vio. Y justo ese día me equivoco, ¿cómo puedo ser tan bruta? Ese día, les juro por Dios, que mi mundo te cayó, me quería morir, me sentí demasiado mal. Me acuerdo que ese día todo el mundo me regañó, me dijo que era una bruta. O sea, me dijeron de todas las cosas feas que no quiero decir hoy, porque ¿pa qué lo vamos a recordar? Recibí mil comentarios, me sentí de verdad súper mal. Y ya cuando quería olvidarlo, como que seguía el tema y seguía el tema y seguía el tema. Incluso hoy en día, de pronto a veces me escriben por ahí de vez en cuando, oye Laura, ¿tú no leías? ¿Tú en serio no sabías quién es Fernando Soto Aparicio para no leer bien su apellido? Pero las personas no tienen ni idea uno que está viviendo en ese momento y por eso quería contarles. Entonces quería explicarles un poquito de cómo estaba manejando la situación en ese momento. Pero para que sepan, estoy segura que muchos compañeros míos también la han embarrado y los admiro. Es más, todas las personas que cometen un error y al otro día se disculpan por ese error, a esas personas yo las admiro de corazón y por eso también estoy haciendo eso. Porque ese día me sentí tan mal y tuve tantas cosas alrededor mío que estaban pasando que por una cosita chiquitica que me confundí con el pronter, que me confundí con todo lo que estaba en mi cabeza, con todo lo que estaba pensando. Pensando que estoy al aire, en vivo y en directo, en prime time. Bueno, me pasaron tantas cosas por la cabeza que la embarré. La embarré, la embarré, la embarré. Bueno, después de abrirles mi corazón, después de contarles qué estaba pasando por mi cabeza y en mi vida en ese momento, vamos a abrirle paso a los comentarios que me han escrito en general y después de mi embarradota. Entonces, aquí vamos. Está largo. Ok, primer comentario. Jaja, ahora Laura es idiota, es youtuber. Jaja, qué risa. Gracias. Otro. Dios, ahora todas estas tipas de la televisión quieren ser las copias baratas de Yuya y Pau Tips. Por favor, no hagan el ridículo. Ya están como viejitas, ¿no? Estoy vieja. No, mentira. ¿Toy vieja? 27, sí. Ah, ok. Otro comentario. Así como hablas, acá deberías presentar más tú, más fresca, porque siempre me pareciste muy creídita y acartonada, pero viendo este video me caíste bien. Esa es la idea, que me conozcan un poquito más. Otro comentario. ¿Qué sigue? ¿Santos de youtuber? Otro comentario. Siempre más parecido que tienes cara de hombre y voz, a pesar de ser muy bonita. Gracias. Can Can 3. Siempre le he parecido linda, aunque tengo cara de hombre. Otro comentario. Siempre te veía y me parecías como creída, jajaja, pero en verdad en este video me di cuenta que estabas súper equivocada. Eres divina totalmente. Oh, gracias. Luisa Torres. Gracias, Luisi. Acá otro comentario. Sé más relajada. Parece que estuvieras presentando las noticias. Sí. Les voy a decir una cosa. O sea, salir de un medio como el noticiero y empezar a hablar como uno mismo es muy difícil. Uno cree que es fácil, pero no. Al principio de estos videos de YouTube estaba súper acartonada y ustedes me lo estaban diciendo y gracias a eso me di cuenta y después de verme me di cuenta que estaba hablando como un robot, como si realmente no fuera yo. Y ya lo he cambiado. Lo he estado empezando a corregir. He estado empezando a hacer mi mayor esfuerzo por ser yo. Y bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero ha sido una tarea complicada. Otro. Qué vieja tan falsa. Hasta consiguió un tipo con plata. Si no, ni modo. Otro. Esta tipa. ¿Puedo decir esto? Esta tipa es una... Esta tipa es una p***. Es toda una maldita. Uy, pa' que vean que sí los leo. Bueno, el fin de haber leído todos estos comentarios que me escriben a diario es para decirles a todos que cada uno tiene su criterio. Cada uno puede decir lo que quiera. Simplemente acá quiero decirles que cada vez que ustedes piensen en hacer un comentario o en decir algo, traten de buscar otras palabras que no sean tan hirientes, que no sean tan fuertes. Porque yo veo la palabra maldita y guau, o sea, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Ustedes tienen que entender que hay alguien detrás de la cámara que también siente. Nosotros somos también personas como cualquier otra persona. Somos seres humanos también y queremos que también nos traten bien. No estoy diciendo que me comente todo divino, todo perfecto, la vida es bella. No, para nada. Sino que el día que ustedes quieran hacer un comentario constructivo, traten de observar con qué palabras lo van a decir. Eso es muy importante. No solo hablo en mi caso, sino hablo también por todas las personas que trabajan en este medio de televisión, de las comunicaciones, en YouTube y en la vida. Es más, me parece importante que las personas se puedan comunicar de una manera correcta. Y por eso hice este video. Me siento más tranquila. Ya me los saqué, me los saqué. Se los tenía que decir a todos ustedes, no solo por mí, por todas las personas en el mundo. Por favor, si van a hablar mal de los demás, por lo menos que sea una crítica constructiva. Gracias. Gracias. Por otro lado, quiero darle las gracias a todos esos grupos, a todas esas personas hermosas que todos los días me escriben comentarios lindos, hermosos, llenos. De buena energía, de buena vibra. Eso es lo que nosotros necesitamos también para poder hacer nuestro trabajo bien, con todo el amor posible. Gracias a esas personas que ustedes saben quiénes son por apoyarme, por ayudarme a que mis sueños se hagan realidad todos los días, a que crezcan. Es gracias a ustedes que yo me levanto con una sonrisa de oreja a oreja y es también por eso que trato de luchar por seguir adelante en este mundo de las comunicaciones, de la televisión, de todo esto. Quiero darles las gracias a todos porque en serio este canal de YouTube no sería lo mismo sin ustedes. Gracias por todos sus comentarios. ¿Vieron que nosotros también podemos hablar de manera abierta? ¿Qué más quieren decir? Me pueden comentarme todo lo que quieran. Ya soy una mujer libre. Ya podemos expresarnos libremente. Los adoro con toda mi alma. Se pueden suscribir y por supuesto darle like. Y también, como siempre, invitándolos a que me dejen todos sus comentarios. Los quiero muchísimo, montones, montones, montones.